Con presencia de 100 elementos de tránsito y policía vial, protección civil y fiscalización, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo para resguardar a los asistentes de la final de la Liga de Ascenso MX entre los Toros del Celaya y los Potros del Atlante, en el que se espera un aforo de 23 mil personas. En rueda de prensa, el director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, informó que las acciones de este dispositivo iniciarán a las 13 horas con una revisión. Posteriormente, 30 elementos de esta corporación y Cruz Roja, así como 5 ambulancias, serán distribuidos en los accesos del estadio. En el sentido del día sábado, como Protección Civil, vamos a arrancar a la una de la tarde con una reunión en el interior del estadio para revisar todas las condiciones, que no haya ningún problema, salen de emergencia, rutas de evacuación, que esté todo bien, en coordinación con las autoridades de la Federación de Fútbol. Y para ello vamos a contar con un estado de fuerza de 30 elementos de Protección Civil Cruz Roja, distribuidos en todos los accesos, toda la zona del estadio. El estadio va a estar abierto al 100%, se espera un aforo aproximado de 23 mil asistentes. Y para ello vamos a contar con 5 ambulancias, ahí para cualquier situación al interior, tanto de Cruz Roja como de Protección Civil. Como parte de las actividades, bueno, estar monitoreando durante el evento deportivo, alguna situación que pudiera presentarse. Por parte de la Dirección de Tránsito y Policía Avial, se contará con un estado de fuerza de 35 elementos, con 15 unidades, que se instalarán en las inmediaciones del estadio y realizarán cierres parciales, conforme se vaya aglomerando las personas en la entrada o salida del evento. Tenemos un estado de fuerza de 35 elementos, 15 unidades. Vamos a intentar que se perjudique lo menos posible la vialidad, incomodar lo menos posible a la ciudadanía, pero les pedimos comprensión y tolerancia para este partido, que todo salga bien y que tengamos un saldo limpio en cuestiones de vialidades. En cuanto a la Dirección de Fiscalización, 15 inspectores harán recorridos para evitar la instalación de comercio informal, ya que ningún comerciante tiene permitido instalarse en los alrededores del estadio y se les pedirá que se retiren. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.